Y seguimos bailando el guapalgo de mi abuelo Música Y puro calipellero de verde Y ahí le va a Nicolás Guerrero Y subase, subase Música Música A la racita de la Unión Americana Véngase a bailar al rancho ya Música Y son los guapangos de conjunto Invejable Música 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 Las estrellas se visten negadas Y la luna se llena de un gato Saber que hoy es día de su santo Dios bendita este día de placer Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Juan Ramos, mi primo, dice esto. De nuevo, la heredó. No se te olvidó. Ya no morimos de banderos. Hace tiempos de río. Cándonos en el reto. Presionando al nación. Hoy, porque trajo y por rey. Trinare y en sus semanas. Yo me toqué y yo, pero me. Una vez me dio la mano. Cuando la gente me andaba. Sentencia de abogado. No me he pensado. Ya tengo mucho dinero. Pero no me importa el contrabando. Ahora tengo un olivo esfuerzo. Mi Mario es Cristiano. Pero te prefiero ver tú. No me importa el contrabando. Si me sabe que estoy desarmado. Hace un norte que aprendíte, por morir bien me he soñado En las manos de un pariente, y que lograr otro grado Para los sirvientes sujetes A su pesto hecho moro, a tindar a la sangre fría Cayó en el muerto con ramas, de sobras que se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Después que ya no pasó, se quedó muy beso activo Y se apuntó el corazón, a mí pegando su tiro Para que quiera una vida, y se apuntó por una vez A ver, beso padre, oiga temas bonitos, temas de antaño para ustedes Por acá en esta tarde, se llamó Juan Ramos con madre por ahí Presentándoles a la raza bonita por ahí que nos está acompañando Por acá el día de hoy, claro que sí, y ven especial Nuevamente a la festejada, saludándonos Por ahí a sus señores padres que se encuentran por acá bien presentes Familiares y amigos que de igual manera nos están acompañando Por acá el día de hoy, claro que sí, por ahí para todos ustedes Continuamos con los más temas que tenemos por acá, programación Y más ambiente, por ahí hasta donde alcance mi voz, compadre Claro que así están todos invitados Para acompañarnos por acá el día de hoy, compadre Algo al ritmo de conviescita Por acá de los temas Continuamos con los temas, seguimos avanzando con la música Para ustedes, avanzamos hermano Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 no, porque son ricos no se ve ahora si mira es que ya ven aquí la verdad la verdad si las conozco ya está grabando si como se hace con cuidado aquí porque se come no si se sumen en el baño y eso es lo que se sumen aquí no, es pan 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 ya, ya lo va a tapar pronto pronto y ya abro la botella y agarren sus copitas ¿cuál? 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 ¿quién es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? hija, pues qué te puedo decir hace 15 años chiva después platicamos de eso hoy hoy me llena de gusto haber tenido la oportunidad de venir no es sencillo no es fácil ¿verdad? pero aquí estamos aquí estamos en estos momentos tan importantes en tu vida que Dios te bendiga te guarde y te cuide en todo en todo tu camino gracias bueno, yo ya dije no, no, no no, no no, no doy gracias a Dios por los 15 años de mi nieta es un privilegio llegar a los 15 años que Dios la bendiga y la llene de bendiciones así como hasta ahorita la he bendecido y tenemos una bendición muy grande que a todos los hermanos y que Dios la bendiga necesidad de mí con eso 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 que se lo pase bien los días los precios que la confere la dicha y la haga para gastar la felicidad que se lo pase muy bien aquí estamos con eso yo ya quiero llorar no llores el maquillaje que te gustó la otra vez con eso yo muchas felicidades mi niña sabes que eres mi niña mi sobrina a la que más quiero porque fue la primera y es como con ella y siempre voy a estar para apoyarte yo la quiero yo la quiero mucho la amo que disfrute sus 15 años y siempre estamos para apoyarla en todos y presente te amamos mucho un aplauso un aplauso para mí ¡Gracias! 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 Este es el son de las muy longas. ¡Vamos a bailarlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a bailar! ¡Se habla bonito de su 줄 überzeugo! ¡Con el recente de Gabres es el son de las muy longas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todos sus chamelanes La señorita y señora reciben su última momenta Vamos de Zumba, el señor Víctor Reyna Con todos los brazos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.